Gracias amor Gracias por amarme como te amo yo a ti Y es que gracias a ti, hoy soy muy feliz Todo mi amor solo es para ti Te amo solo a ti Eres tu dueño de mi corazón La única y llena de ternura y de pasión Te amo solo a ti Eres tu dueña de mi corazón Dueña de mi vida Yo te prometo amarte Nunca dejarte Es tarde llevarte siempre en mi vida Yo te prometo Hay amor, solo tú, solo tú eres quien quieres, solo tú eres quien amo, solo tú eres mi gran amor Eres la niña más hermosa, más que un pétano de rosa Por eso yo me enamoré de ti O esa linda sonrisa Y esos lindos ojitos que me cautivaron y me hicieron perder el control Gracias papalino por haberme puesto este angelito en mi camino Angelito de mi vida Yo te amo solo a ti Eres tu dueña de mi corazón Baby Gracias amor, por estar en mi lado Gracias por amarme como te amo yo a ti Dios que gracias a ti Hoy soy muy feliz Y todo mi amor Solo es para ti Te amo solo a ti Eres tu dueña de mi corazón La única que llena de terno y de pasión Te amo solo a ti Eres tu dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Yo te prometo amarte Nunca dejarte Estarte, llevarte siempre en mi vida Yo te prometo Hay amor solo tú Solo tú El que quiero Solo tú El que amo Solo tú Eres mi gran amor Solamente quiero decirte que Eres el amor de mi vida Que sin ti Mi vida no es nada Te amo Te amo Viste Kelly Cantando la labor de la música El niño y la calle Checa de estudios La mejor compañía Checa de estudios La mejor compañía Debe de la música Y eres elá X-UF-C-UF-IA Ey, 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 ey